El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, anunció que para el 2020 los fondos municipales de las artes visuales, escénicas y de la música incrementarán para apoyar a más proyectos de producción y promoción. Este año se apoyaron con 3 millones de pesos en total a 38 proyectos que se podrán disfrutar durante la programación de la temporada Olimpo 2019, que se ofrece en los meses de abril a julio y de septiembre a diciembre. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivisión.